Buenas noches. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro programa de Ciencia de Vida Online. Mi nombre es Mónica Jana, fundé y dirijo Ciencia de Vida hace ya 14 años, un centro dedicado a la educación consciente, para una evolución integral del ser. Con todo lo que ello implica, múltiples recursos, herramientas, que venimos dando de manera presencial y ahora también virtual. Bueno, hoy arranco el programa deseándole muy, 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 muy feliz cumpleaños a Nair. Nair de Itulio es mi hija política. Y este programa va dedicado a ella, ¿sí? Porque ella ha sido community manager de Ciencia de Vida, una apasionada de la comunicación. De hecho, está haciendo una gran labor en educar, todo vinculado justamente con la buena comunicación. Y bueno, decirles que qué hermoso es poder contar con un vínculo como el que tenemos con ella, ¿no? De madre a hija, siendo que es hija política. A mí no me gusta decir suegra, nuera. Voy por hija política. Y bueno, nos permitimos, ¿eh? Enriquecernos juntas, charlar, potenciarnos, y bueno, qué más felicidad que esa. Así que, Nair, para vos este programa. Y para otra persona también, ¿eh? Que quiero dedicarle este programa a mi papá, Antonio. ¿Qué decirles de él? Con él aprendí lo que era el buen servicio, la comunicación, y mucha de su esencia vibra en Ciencia de Vida. Siempre dispuestos a servir a través del don de la palabra. Así que, soy una bendecida, una honrada, lo he aprendido de él. Bueno, cada vez que hablo de mi papá yo me emociono, ¿no? Como verán. Pero bueno, dos seres muy importantes entonces hoy a las que Ciencia de Vida Online les va a dedicar el valor de la comunicación. Y como ya es habitual, Mateo, ¿te parece si ponemos la presentación de hoy? Bueno, con esta presentación. A ver, la comunicación es importantísimo. Es un valor tan, tan importante e indispensable para el ser humano, como hemos hablado de la nutrición, el buen descanso. Recuperemos el verdadero valor que tiene la comunicación. Creemos que, por hablar, por tener la facilidad o haber aprendido a expresarnos verbalmente, bueno, con eso ya está, nos comunicamos. Y bueno, el programa de hoy un poquito va apuntado a esa dirección, para que sea más consciente nuestra comunicación. Para darnos cuenta que las palabras como tal solo nos ocupan un 7% de la comunicación entre dos o más personas. Así que iremos viendo por qué muchas veces surgen los malos entendidos, los enojos, las discusiones sin sentido, ¿eh? Por solo nombrar algunos ejemplos. La próxima diapositiva, por favor. Veremos que la comunicación como tal es un acto creativo, ¿eh? Donde no solamente en el accionar o en el expresar tiene que ver lo que yo comunico, sino cuánto puedo comprender lo que el otro está queriendo decir. En el coaching ontológico hemos aprendido y siempre resaltamos el tema de que el hombre se construye a través del lenguaje. Y esto, al principio, cuando uno lo escucha por primera vez, parece un poco como mucho. Y ¿saben qué? Es así. Es así. Porque es a través de nuestra palabra y de lo que impacta en la interacción que tenemos con el otro que vamos formando, constituyendo esto que es nuestra personalidad. Esto que es nuestra forma, nuestro sello de accionar, de mostrarnos al mundo. Próxima diapositiva, por favor. Como les decía antes, las palabras son solo un 7%. En realidad, si queremos hablar de la totalidad del mensaje, tenemos que tener en cuenta el lenguaje no verbal, los gestos, las posturas, las miradas. Tenemos que tener en cuenta el metalenguaje. ¿A qué me refiero? Con el tono de voz, con la cadencia, con las inflexiones. ¿Cuántas veces nos ha pasado a muchos de tocarnos profesores en la facultad que son monocordes, que van todo así, hablan en un mismo sentido, sin subas ni bajas, y nos hemos terminado por quedar dormidos, por ejemplo? Bueno, cuando hablamos de metalenguaje, a eso nos referimos. Y un punto muy importante, y esto sí que no se suele tomar en cuenta, no se suele decir, y es vital entender. Hablamos un lenguaje energético todo el tiempo, porque somos electromagnéticos. Cada vez que vamos a expresar una opinión, una idea, algún concepto, esto aporta la carga energética que le imprimimos. ¿Saben cómo lo podemos comprobar fácilmente? ¿A quién no le pasó de, por ejemplo, no creerle a un vendedor que le está tratando de vender un producto, cuando les dice tal o cual cosa? Por ejemplo, aproveche que es una oportunidad única, un beneficio, que se da en una sola oportunidad, hoy firme ya, y vos decís, no me suena. ¿Y sabes por qué no te suena? Porque no es verdad. Y el vendedor que te lo está diciendo también sabe que no es verdad. Y lo que hace que vos digas, no me suena, ese es el lenguaje energético del que les estoy hablando. O por el contrario, ¿no? Esos buenos vendedores que portan la certeza de lo que están diciendo y se lo compras. Y decís, sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, más allá de si hicimos una buena o no compra, lo que estoy puntualizando o enfocando acá es, ¿portás la certeza? ¿Sos coherente entre lo que pensás, lo que sentís y lo que estás diciendo? Y el gesto de tu palabra o de tus manos que acompañan, está todo en coherencia e integridad. Es así como es importante portar esta coherencia e integridad si queremos que la comunicación sea en verdad efectiva. ¿Sí? Es fundamental. Próxima diapositiva, por favor. Acá les quiero puntualizar algo muy relevante. La importancia del autoconocimiento es fundamental. Muchas veces, a través de lo que expresamos, de lo que manifestamos, tememos ser vulnerables, tememos estar muy expuestos. A través de la comunicación, hacemos ver el grado de empoderamiento que tenemos, el grado de autovaloración que tenemos. Muchas veces, no somos capaces de expresar una opinión, una sugerencia, cuando sabemos que son contrario al pensamiento del que nos escucha. Eso habla de inseguridades, dudas. ¿Y saben qué estoy viendo? Tal vez muchos de ustedes compartan esta opinión. Que se habla mucho de la era de la información en las redes, vemos cualquier cantidad de información, de conceptos, de cuestiones. Hoy por hoy estamos bombardeados, si se quiere. Ahora, realmente, hemos aprendido a hablar de nosotros en primera persona en cuanto a nuestras emociones, a nuestra mirada, a nuestra visión, a nuestras interpretaciones. Y saben que esto no siempre pasa. Tal vez ustedes tengan en su núcleo inmediato gente que digan, ay, ella habla y habla, todo el tiempo está hablando, es sumamente expresiva. Presten atención de qué habla. Y muchas veces se van a dar cuenta que no necesariamente hablar, 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 es saber comunicarse. Es más, muchas veces hablamos y hablamos de cosas muy superficiales, muy banales, para no realmente interconectar desde lo profundo. Próxima diapositiva, por favor. Quien se expresa con libertad, sin temor al que dirán, al que pensarán, es una persona que ya aprendió a conocerse y se acepta tal cual es. Y esto es un muy buen comienzo para cualquier tipo de comunicación, porque es lo que se necesita para realmente tender un puente donde reine la sincronía, la compatibilidad, donde sea posible un intercambio rico. Por ello, como lo decía antes, qué importante el autoconocimiento. Próxima diapositiva, por favor. Por ello, los voy a invitar, una vez más, a que nos busquen en Telegram como Ciencia de Vida Online, o en nuestro Instagram, Centro Ciencia de Vida, donde ponemos el resumen y a veces donde les mandamos la totalidad del programa, les vamos a comunicar algunos tips, algunas cuestiones muy importantes para considerar a la hora de entablar una buena comunicación. Bueno, fin con esto de la presentación. Y ahora nos vamos a disponer a darle el ingreso a mi gran equipo. ¿Están ahí? Buenas, buenas. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Cati. Hola, Gastón. Buenísimo. Hola. ¿Cómo estás cerca? Todo muy bien. Feliz, feliz con otro programa más de Ciencia de Vida Online en tan buena compañía. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Esperando este día ansiosos. Buenísimo. Entrando en calor. Buenísimo. Vamos a calentar motores. A ver, cuando hablamos de la comunicación, hablamos de la comunicación, y comunicación es en un sentido muy amplio, ¿no? La comunicación propone vías, vías de intercambio entre dos o más personas. Y esto es posible cuando hay una buena comunicación interpersonal, intrapersonal. Cuando es buena la comunicación con uno mismo para a partir de allí tener una buena comunicación con el otro, que es lo que vamos a hablar con Gastón. Y también es muy importante tener una buena comunicación con nuestro vehículo físico. Poder entender las señales que me da, las alarmas que me da. Con él también tengo que poder establecer una buena comunicación. Y eso lo vamos a hablar con Facu y con Katy, ¿sí? Para ver nuevamente con algo tan vital, jueves tras jueves, estamos buscando temas que hacen a nuestra diaria. Temas que son muy importantes y que lo vamos dando por sentado, ¿no? Quién no habla, como antes, ¿no? Quién no duerme, quién no come. Y son temas que, ¿viste? Los vamos dando por sentado. Por sentado. Exacto. Y sin embargo, son los que terminan generando una buena o mala calidad de vida. Un buen o mal estar. Así que, bueno, comencemos con la exposición de hoy. Gastón, ¿te parece si arrancamos con la comunicación hacia adentro y desde nosotros hacia afuera? Exacto. Gracias, Mónica. Quería decirte que siempre recordamos a Antonio, ¿eh? Siempre. Sí. Un lindo, papá. De verdad, de verdad te lo digo. Un lindo. Siempre presente. Siempre presente. Siempre presente. Cuando hablamos de inteligencia emocional, la relacionamos con todo lo que es la comunicación intrapersonal, como vos bien decías, la comunicación con nosotros mismos, para desde el conocimiento de nosotros mismos poder llegar a los otros. Entonces, reconocerse, descubrir las propias fortalezas, las debilidades, los estados de ánimo, los impulsos, la autorregulación y el control de sí mismo, es la habilidad de controlar nuestras emociones y desde ahí podemos entender que escuchar a un otro sin juzgarlo, por eso se le llama interpersonal, porque cuando realmente yo me puedo conectar con el otro y escucharlo sin tener un prejuicio previo, poder dedicarle un tiempo, los somos sapiens sapiens, somos seres altamente sociales y necesitamos comunicarnos. Por eso cuando nos dicen, no, tenemos que estar adentro y uno quiere salir, romper las rejas y decir, no, quiero estar afuera, porque realmente necesitamos de la comunicación. Este encuentro con ustedes es maravilloso, pero ¿qué tal sería si nos viéramos también personalmente? Uno necesita de verse frente a frente. Esto de las cámaras nos ha resuelto un problema, que podemos vernos y ya uno lo agradece, pero ¿cuánto mejor y cuánto más rico sería el poder vernos un poco más cerca, no? Así que estamos todos tratando de que, bueno, que sea lo más rápido posible para poder volver a reencontrarnos. Y bueno, después al final del programa vamos a proponer también ejercicios para poder poner en práctica, porque a veces son muchas palabras y la gente dice, bueno, ¿y cómo lo llevo a la práctica? Bueno, lo vamos a ir viendo, pero qué importante, ¿no? Encontrar estas dos posibilidades. Sí, sí. Y como lo expresaba yo al principio, Gastón, el lenguaje energético, ¿no? Porque yo te escucho hablar, y tenés razón, el tema del presencial. Bueno, de hecho, no sé si recordarán el grupo de gente que regalaba brazos en las avenidas, ¿no? A mí me tocó topármelos un par de veces en Cabildo, ¿no? Abrazándose, porque rescataban la importancia del abrazo, ¿no? Todo lo que un abrazo es capaz de comunicar. Y de la misma manera yo quiero rescatar el tema de que la energía no conoce ni de tiempo ni de espacio. Y esta pandemia a Ciencia de Vida le ha demostrado que todo lo que eran justamente encuentros presenciales, donde trabajábamos con el campo electromagnético y con la activación, la potenciación de diferentes áreas del campo, decíamos, guau, ¿no? De pronto por Zoom, ¿qué va a pasar? Y realmente la gente comprobó que la energía no conoce ni de tiempo ni de espacio. Es impresionante, pero ocurre lo mismo que con el presencial. Yo empiezo a hablar, empiezo a mover las manos, y vos te están solos, o sea, y vos decís, pero ¿qué pasó acá? Y, Mónica, empezaste a mover las manos. Y es tal cual, ¿no? Y vos decís, guau, poder comprobar esto, ¿no? Y vos sabés que, yo sé que se va a sentir bastante jugado por el momento que estamos pasando todos con respecto a esta bendita pandemia, pero vos sabés que recalco que coexistimos con el COVID y que si realmente nos ponemos cuánticos, nos damos cuenta que tal cosa como el distanciamiento, el barbijo, realmente lo que pesa, realmente lo que pesa, es que el sistema inmunológico esté fortalecido, porque es el que se ocupa de que coexistamos pacíficamente el virus en un lugar y yo al lado sin molestarnos. Tengo el ejemplo de una consultante que, casada, con dos hijos, que su marido está con COVID y a su marido le agarró el COVID fuerte, eso que te saca el gusto, el olfato, que mucha fiebre, ¿sí? Ahora, ella duerme con él, ¿sí? No es que duermen en piezas separadas, ni mucho menos. Él está destruido, tratando de sortear este desafío. Ella hoy se hizo el hisopado, negativo. O sea, dormís con él, ¿de qué barbijo me hablás y de qué distanciamiento me hablás? Dormís con él y a vos te da negativo. Tus hijos están conviviendo en la casa y le da negativo. ¿Donde estaban sentados todos en una mesa uno al lado del otro? ¿Me la podés explicar? Yo sí te lo puedo explicar. Yo sí te lo puedo explicar. Para el que no tiene en cuenta lo cuántico, el que no tiene en cuenta el tema energético, el que simplemente cuestiona y se maneja desde la individualidad, vos ahí, yo acá, esto es una mesa, esto es una tele y todo así, ¿no? Es lo que toca y lo físico nada más. Para este, realmente el barbijo va y el distanciamiento. En realidad, lo que lo protege no es el barbijo y el distanciamiento, es el poder que con su conciencia le está dando al barbijo y al distanciamiento. Es tanto lo que cree que el barbijo lo protege y el distanciamiento también, que lo termina cocreando. Es decir, termina generando en sí mismo la protección. Pero si vamos más profundo, mucho más profundo, es energético el tema. Tenemos que poder entender cómo nos vamos a convivir, cómo vamos a coexistir, no solo con el virus del COVID, con todos los virus que andan purulando por ahí, no solo el COVID. ¿Me comprenden? Es un punto de vista fundado y fundamentado en casuística, en práctica, en lo que vengo enseñando hace 14 años. Bueno, perdón, ¿eh? Pero justo lo dijiste y justo estoy con este tema del COVID de una consultante. Así que justo lo despertaste. Sí. Termino una última cosita. Perdón, Katy. Esta semana se difundieron por las redes muchos posteos de gente que contaba. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y comíamos las mielcitas? Sí. O tomábamos el naranjú. El naranjú venía del freezer del negocio y uno se lo metía en la boca y ¿dónde estaba la cadena de limpieza, de higiene? Y eso nunca nos pasó nada ni nos agarramos nada. Acá. Hay que pensarlo. Yo pienso a decirte, cuidado, gasto, no va a ser cosa, que, ojo, con lo que compramos como idea, como concepto, como conocimiento. Ojo, por creer que lo dice el doctor tal. Chicos, ¿sabe lo que me pasó la otra vez? Estaba, yo siempre voy recopilando y buscando información, ¿no es cierto? Porque siempre me gusta estar lo más a la vanguardia posible, ¿no? Soy una investigadora de las dinámicas evolutivas. Entonces, siempre voy a estar investigando. Y había un médico que decía, claro, doctor tal, entonces vos ya, a ver, escucho. No es que lo decía doña Porota de la esquina en la verdulería. Pone un posteo el doctor tal y decía nueve síntomas que si los has tenido reflejan que has tenido COVID. ¡Qué poder! Nueve síntomas que si vos lo chequeás y lo tenés, tenés alguno de ellos o todos ellos o alguno, vos tuviste COVID. Ah, dije yo, lo voy a ver. ¿Saben qué, chicos? Lo resistí cinco minutos y lo tuve que sacar porque ya me hacía mal escucharlo. ¿Por qué? Porque, a ver, el primer síntoma, Facundo, reíte en voz baja, primer síntoma, dolor de espalda en la espalda media. Perdón, perdón, si tengo mala postura, si recién empiezo a hacer los ejercicios físicos y alguno que no me salió o lo que fuese. porque tuve dolor en la parte media de la espalda, pude haber tenido COVID. Dos, el segundo síntoma, no me pidan más porque no lo resistí más y lo saqué. El segundo síntoma, si tenés la vista borrosa. Perdón, perdón, si vos te la pasás como yo, con los zoom, la pantalla, yo no uso anteojos, no tengo problema de visión, pero tengo que reconocer que a veces a la noche, si estuve todo el día con la compu, puede pasar que noto cierto cansancio. ¿Significa que tuve COVID, chico? Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad a la hora de comunicar? Hablando del tema de la comunicación, ¿cuál es el grado de responsabilidad? Como yo digo siempre, si yo te invito a mi casa a comer, la verdad que yo me voy a ocupar de que la comida esté en buen estado. Después te quedará a vos saber si sos alérgica a los champiñón, no lo comerás, si no te gusta, no sé, la crema, la sacarás, pero realmente yo lo que te estoy dando es de primera mano buena calidad. ¿Qué comunicamos con el afán de estar en highlights y hacernos famosos? ¿O qué comunicamos? Somos el primer país, somos el peor país, todo el tiempo es una competencia. ¡Claro! ¿El peor país con respecto a qué? ¿El mejor país con respecto a qué? Además, además, no siempre los que comunicamos buenas noticias, damos herramientas, damos recursos y estamos enfocados en ir por más, aparecemos en los medios masivos. Generalmente en los medios masivos aparecen y mucho el terror, el horror, el cuidado, el, ¿viste? Todo es alarma, todo es tétrico, porque es lo que vende. Nuestro organismo por naturaleza está más predispuesto a prestar atención a aquello que implica un riesgo que aquello que funciona bien. como los marquetineros y lo de los medios lo saben, ¿sí? Se apoyan justamente en eso. ¿Algo más que quieras decir, Gastón, con respecto a esto del interpersonal e intrapersonal y la comunicación? Sí, en realidad es buscar herramientas que nos ayuden, por ejemplo, a realizar esto que hablábamos antes, encuentros presenciales, virtuales, para poder no perder el vínculo humano. Necesitamos un tiempo cada día para poder conversar con nuestra pareja, con nuestros hijos. Yo digo a veces en broma con nuestras mascotas, porque nos hace bien realmente estar comunicados. Permitirnos que nuestros equipos de trabajo surjan espacios informales para la comunicación, poder reunirnos y no estar con el estrés permanentemente de lo que decías hoy de la conectividad. O sea, tengo un tiempo de conectividad. Bueno, Ciencia de Vida funciona ahora a través de la conectividad. Entonces, ¿cómo hago fuera de ese tiempo para tomarme ese descanso, pero también estar comunicado con los míos? Es poder encontrar un espacio para cada situación. Y con lo que decías de la persona que no se contagió, muchas personas no están dispuestas a abandonar a su familia diciendo, no, debo aislarme. Mucha gente dice, no, yo voy a acompañar y no me voy a contagiar y no se contagian. Evidentemente el poder de la mente es muy importante. Acá está, acá hay una. Acá en primera fila. Acá hay una en primera fila. Pero, realmente, no es porque yo adhiero a lo sobrenatural. No, yo soy consciente de que mi sistema inmunológico está a cargo, que lo que tengo que hacer yo es colaborar con mi conciencia, colaborar en con qué me alimento, pero no sólo con qué me nutro desde la comida, con qué me nutro desde la información, con qué me nutro desde el tipo de vínculos que genero, qué permito que ingrese a mi sistema. Si yo, conociéndome, por eso el autoconocimiento tan importante, conociéndome a mí mismo, puedo perfectamente evaluar si está viniendo algo que siento que me descompensa, que siento que me está desequilibrando. Entonces, cuando lo siento, digo, y ahí ya me pongo rápidamente a gestionar esa alarma que apareció. Entonces, si yo vivo en este estadio, ¿qué posibilidad tiene de ingresar el COVID o cualquier otro virus y anidarse? Si hay algo que ingresa, tendré que ver por qué hubo un segmento de facilitación para ello y esto en lo personal lo logro por tener una buena comunicación conmigo misma. Yo tengo autoconocimiento, yo sé lo que sí o no para mí. Con lo cual no estoy hablando de la gran verdad, estoy diciendo cómo funciono yo y esto es lo que suelo enseñar. No que vengan, que voy produciendo Mónicas en serie, voy produciendo gente que como humano universal se conocen muy bien a sí mismo y saben qué tomar y qué dejar y saben cuando se están desequilibrando y cómo volver al eje, cómo volver a calibrarse. Facu... ¿Cómo decís Mónica? Perdón, ¿Nada inferior a la luz puede ingresar al campo de la luz? Absolutamente, o sea, cuando vos estás en un ancho de banda, realmente, si estás en un ancho de banda diferente, no subiendo y bajando tipo onda montaña rusa, ¿no? O sea, en promedio, ¿cuál es el ancho de banda en el que vos te encontrás? Todos tenemos por momentos en el día algo que nos pudo haber shockeado o que nos puede poner tensos y esto es parte de la diaria, pero en general cuando vos sentís que hubo algo que hizo y te tiró, bueno, ¿cómo volvés al eje? ¿Cómo lo recuperás? ¿Cómo te das cuenta? Yo pongo el ejemplo de la persona que sale muy bañadita, limpita, perfumada y de pronto le tiran arenilla y dicen se dio cuenta y se sacude rápido. Cada vez si está limpita, ¿cómo no se va a dar cuenta? En cambio una persona totalmente sucia, desprolija, con mucho olor, le tirás arenilla y ni se percata. Entonces, si sabemos trabajarnos a nosotros mismos, si entendemos en verdad cómo funcionamos, a la primera de cambio que durante el día esté pasando algo que no es compatible, lo vamos a sentir rápido y rápido podemos accionar al respecto. De esta manera estaremos protegiendo al sistema inmunológico para que haga un buen trabajo. Facu. Moni, ¿cómo estás? Guau. ¿Qué decís? Todo muy bien, escuchándolos muy atentos, aprendiendo mucho y sabés que justamente este es un tema que uno puede decir ¿desde dónde lo llevo? Desde el deporte, ¿no? porque la verdad cómo lo comunico, cómo lo doy a entender y viendo un poquito entre mis libros apareció un libro que hace muchos años compré que se llama La Comunicación Eficaz del doctor Lain Ribeiro y la verdad que la comunicación es tan amplia en tantos sentidos y yo decía ¿por dónde puedo aportar para que aquella persona que esté viendo en este momento se pueda generar, le puedo generar algo de contenido de valor y bueno justamente es hablar acerca de saber comunicarnos con nosotros mismos y fundamentalmente para saber comunicar yo creo que hay que ser un buen oyente es imposible ser un buen comunicador si nosotros no estamos predispuestos a oír y fundamentalmente cuando hablamos desde el cuerpo físico es oírnos a nosotros mismos entonces ¿qué es lo que pasa? o ¿por dónde te puedo dar una recomendación? y bueno tengo que ir unos años atrás y algo que a mí me pasó que también lo hemos hablado nosotros es en no saber escucharme y por eso tuve lesiones ¿no? porque muchas veces las personas dicen ¿por qué me lesiono? y justamente porque el cuerpo te está avisando y no te sabes escuchar no te conoces y me parece que por ahí es por donde yo puedo aportar un poco de la experiencia de lo que me ha pasado a mí como deportista y bueno después como entrenador a las personas que toman o las clases o aquellos deportistas eso te iba a decir Facu porque con vos y la comunicación yo podría hacer un programa aparte porque me nace decirte qué pasa en el vestuario antes durante y después de un partido de fútbol cuando se juega un ascenso qué pasa con la bajada de línea cómo te lo comunica el que en ese momento está siendo el director técnico también vos sos director técnico también te ha tocado dirigir equipo de gente entonces exacto sí, mira decime y perdón perdón, ¿no? para cerrar la pregunta que te hago que eso es lo que más me enorgullece de vos entonces lo tengo que decir por eso cuando uno lidera pero con la resonancia o sea no te estoy pidiendo nada que yo no sostenga y esto tiene un valor tan grande porque es a partir de ahí que salís y te comes el partido y te comes la cancha y entregas todo, ¿no? es hacer lo que estás sosteniendo contanos un poquito la comunicación desde ese lugar Facu bueno yo lo resumo con dos palabras coherencia e integridad creo que el liderazgo parte desde ahí ¿no? y me parece que es un programa aparte hablar también del liderazgo siendo coherentes e íntegros con lo que nosotros pensamos con lo que nosotros sentimos es que solamente hace falta actuar y comunicar con la acción y no con la palabra muchas veces pero ahí es cuando vos empezás a entender por ejemplo recién nombrabas un vestuario donde dentro de ese vestuario convivís con veintipico de personas que a todas le van pasando diferentes cosas y ahí realmente está la habilidad del líder del entrenador ¿no? porque yo siempre le digo a las personas cuál es la habilidad en este caso vamos a nombrar al mejor entrenador que hoy tiene la Argentina que es Marcelo Gallardo que a ver todos jugamos con 11 jugadores todos tenemos la pelota redonda todos tenemos la misma cancha todos tenemos las mismas posibilidades ¿y por qué hace que ese entrenador reciba constantemente nuevos jugadores y pueda sacarlo el máximo? bueno obviamente porque es un excelente comunicador pero fundamentalmente es un excelente observador y sabe muy bien qué es lo que le está pasando a cada uno de sus dirigidos sin tener que hablar simplemente por observar observar las posturas observar las miradas observar las respuestas los gestos muchas veces un entrenador o un líder se decide simplemente cuando vos estás observando y creo que ahí parte cuando un líder realmente se recibe con esa palabra cuando sos un buen observador cuando sos un buen comunicador sin el hecho de estar hablando sino resonando qué es lo que estás recibiendo seguramente qué es lo que estás dando hay una frase bueno que que hoy estuviste hablando acerca de un vendedor yo creo que un entrenador es un excelente vendedor es un vendedor es que aquel vendedor aquel vendedor que te convence realmente te está convenciendo porque es coherente e íntegro con lo que te está ofreciendo porque él compraría eso que te está ofreciendo porque si yo no compro si yo no compro lo que yo estoy ofreciendo no me crees pero si yo soy la primera persona que lo que te ofrezco lo tengo en mi casa lo compro y te puedo hablar de sus beneficios porque lo utilizo y porque sé que me hace bien simplemente es comunicar eso que me está haciendo bien ahí es donde nace un buen comunicador donde nace un buen un buen vendedor cuando sos parte de ese proceso que querés llevarle a otra persona porque sabés que le va a ser bien hay una frase que dice lo que es bueno para mí es bueno para mis allegados para mi familia entonces ¿qué es lo que pasa cada vez que a nosotros nos atienden bien en un lugar o cada vez que tenemos la buena fortuna de tener un producto y que nos hace bien ¿qué hacemos? lo recomendamos ¿por qué? porque nos nace y eso esa recomendación obviamente que nace desde nuestro corazón y es ahí es la mejor recomendación justamente ¿por qué? porque somos unos buenos comunicadores porque hablamos desde lo que sentimos y no desde lo que estudiamos entonces creo que excelente excelente me fui diciendo por todos lados pero bueno creo que todo pero realmente es así Facu porque fíjate que vos hablabas y a mí me venía el tema de la educación y cuando yo digo que en ciencia de vida es educación consciente me refiero a eso porque cada capacitación personalizada con la persona digamos con su esencia es a partir de escuchar de entender y de lograr una conexión con el otro que nos enriquecemos y sale lo mejor esa capacidad de observación que vos hablabas de escucha es fundamental para que sea una buena comunicación yo tengo que poder vibrarte sentir y conectar con vos como yo digo a veces porque también vienen por recomendación uno con el otro cuando hacen la capacitación holística personalizada el core el eje central de la capacitación es el mismo puede llegar a ser mismo los 15 módulos y los temas que cada módulo trata pero es personalizada porque conforme lo van transitando les va a ir disparando distintas cuestiones que estará en mí como consultora y educadora poder detectarlo para sacar el mejor provecho y no lo hago si lo tomo como un calco del consultante anterior o del que está por venir en eso es cuando yo hablo de para mí amar es la capacidad de interconectividad cuando vos amamos se produce un flujo y reflujo de ida y vuelta y es una interacción muy rica que me produce yo hay una interacción y hay una compatibilidad porque la observación está presente la escucha está presente y el autoconocimiento que es lo que vos estabas diciendo coherencia integridad y sostener lo que uno está diciendo y sintiendo y haciendo así que me encantó en esta semana si te digo algo corto con lo que es la coherencia y la integridad en esta semana y yo lo subí en uno de los posteos en Instagram Cristiano Ronaldo se sentó están jugando la Eurocopa y se sentó a dar una conferencia de prensa y tenía el sponsor oficial de la Eurocopa dos botellas de Coca-Cola y él las retiró y dijo no yo tomo agua y lo hizo enfrente de todo el mundo y yo digo bueno la coherencia y la integridad porque eso le salió del alma de decir no a mí no me pongas algo que a mí me perjudica yo tomo agua y no me importa que sea el sponsor bueno eso le llevó una multa que no le importa porque no está mal de plata Cristiano Ronaldo pero lo que vamos es a sostener a sostener lo que decimos con lo que hacemos eso es lo que te da la coherencia y la integridad sí y para eso para poder sostenerlo como vos decís uno tiene que tener autoconocimiento tiene que estar empoderado tiene que haber logrado la autovaloración porque si no empezamos a maquillar la cosa y empezamos a difumir o sea empezamos a desvanecer quien en verdad somos y nos ponemos máscaras maquillaje y la vamos manipulando vamos viste piloteándola a como dé lugar porque total hay que seguirla así que y bueno y es vivirla es vivir la vida media ¿no? Katy ¿qué nos podés decir Katy querida con respecto a la comunicación? equipo gente hermosa qué dicha un jueves más acá con ustedes muchas gracias por la confianza un placer placer es mío bueno desde mi lugar lo que puedo decir con la comunicación yo puedo yo siempre digo que tenemos tres canales de comunicación el visual el auditivo y el kinestésico el visual es como lo que yo miro normalmente los hombres son muy visuales ¿no? la miradita la mujer tiende a ser muy auditiva entonces todo lo que le digas la mujer lo va a entender por el oído y después viene lo kinestésico que es el abrazar el tacto ¿no? entonces si yo tengo esos tres canales tengo que ver cuál es el más fuerte conmigo para yo poder también comunicarme con el resto de las personas y ver quizás yo soy kinestésica auditiva digamos y mi hijo es visual auditivo y siempre vamos a tener un canal o los tres canales o dos y es muy importante saber con qué canal nos comunicamos para que sea mucho más fácil la interacción con todas las personas y conmigo mismo yo siempre también digo que cuando van a la consulta yo como dice Facundo no le escucho obviamente qué te pasa qué necesitas pero miro 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 y le digo tu cuerpo me está hablando tú me puedes decir un montón de cosas pero yo le estoy viendo a tu cuerpo cómo está la piel cómo está su cabello cómo está tu postura cómo está tu abdomen cómo tiene que si tienes celulitis y todas esas cosas es la comunicación que el cuerpo me dice a mí sin hablarme eso es por una parte por otra parte a veces también nuestro cuerpo nos habla cuando no estamos en una sintonía o estamos absorbiendo algo que no nos hace bien y el cuerpo lo dice automáticamente pero nosotros no lo sabemos interpretar y no lo sabemos escuchar entonces nos adaptamos quizás a cosas que no nos gustan que no nos interesa que lo vamos haciendo diario a nosotros porque es una obligación porque así me lo impone la sociedad o porque fue una creencia entonces son muchos factores para que haya una comunicación perfecta y válida tanto conmigo como primera persona siempre tengo que estar primero comunicado conmigo para yo poder dar lo que yo tengo hacia afuera no puedo dar lo que yo no tengo adentro entonces es muy importante tener una comunicación conmigo mismo todos los días por ejemplo levantarme al espejo y recordar que soy perfecta única y irrepetible no hay otro Facundo no hay otra Mónica no hay otro Gastón no hay otra Catering no hay otra persona que esté como están todos las personas que nos están mirando desde sus casas así que todos somos perfectos únicos e irrepetibles y tenemos que amar cada cosa que haya en nosotros así sea una línea de expresión porque todo lo podemos cambiar absolutamente todo la piel se revierte y me está comunicando qué es lo que estoy comiendo o qué estoy haciendo mal o qué no estoy dándole entonces depende la piel lo que estoy haciendo si estoy tomando agua o no estoy tomando me lo dice me comunica mis ojos la expresión de mi mirada también y como dices tú Moni de qué me estoy alimentando yo cuando absorbo la información ahora voy a contestar una pregunta de María no vi bien el apellido pero María dice dejé de comunicarme con todos dejé de comunicarme con todas Flores María Flores dejé de comunicarme con todas mis amistades porque todo es COVID todos te vacunaste todos no te vacunaste no podemos hacer eso como dice Gastón tenemos que tener una comunicación diaria con las personas face to face o por estos medios pero no podemos porque somos unos somos seres de comunicación nos comunicamos todo el tiempo con las expresiones de nuestra cara de nuestras manos así ni siquiera hablar con mímicas y con el cuerpo obviamente entonces qué es lo que yo te puedo recomendar María es que escuches lo que te están diciendo y dejes que no se quede en tu ser que solamente seas una oyente pero que tú no permitas que eso que te están diciendo dañe tu día tú solamente escucha y sí asienta sí perfecto está bien pero no tienes por qué estar de acuerdo simplemente respetar esa comunicación y más bien tú ayudarte siempre desde tu interior comunicándote contigo misma y diciendo como que lo que están diciendo no está bien pero yo no tengo por qué dejarme envenenar de eso sino cambiar los canales de comunicación y no aislarme sino tratar como te digo fíjate con esas amistades si son visuales si son auditivas si son kinestésicas y tratar de llevar una comunicación diferente y si tú les vas llevando por los lugares que son más fáciles para esas personas vas a tener otro tipo de comunicación ¿quisieras alguna pregunta Moni que te digas al respecto? me parece perfecto esto de entender cómo funcionamos y cómo funciona el otro para justamente favorecer el vínculo mil gracias por el aporte Katy me parece valiosísimo el estar atento como es que yo lo voy a ir generando tenemos 12 minutitos vamos a invitar a Maura por favor para hacer el sorteo de hoy Maura estás ahí a ver a ver si está Maura y si no vamos primero con la propaganda de Mateo Mateo Bioneurodecodificación Cuántica y después ponemos a Maura te propongo un recorrido por tres esferas salud social y trascendencia tan solo como el click como lo estipula la física cuántica ya te estás sumergiendo para experimentar los múltiples temas que allí se te proponen e inmediatamente después vas a poder ponerlos en práctica a través de los múltiples ejercicios y meditaciones que te proponemos en la caja de herramientas te damos la bienvenida a esta aventura de superación personal bueno muchísimas gracias a ver ahí estamos hola Maura bueno Maura ahí nos está poniendo el sorteo vamos a ver quién es el que se ha ganado el premio de esta oportunidad que es un premio que lo da Katy a ver a ver faltan los redoblantes ahí está a ver quién gana quién gana y la ganadora es Gastón Gastón y Shirley ahora sí Shari Shari es la ganadora perfecto muy bien aplausos bravo Shari muy bien y gracias Maura como siempre por estar atenta a nuestra linda y gran community manager muchísimas gracias bueno vamos a ir haciendo el cierre chicos tenemos los minutos finales del programa para entregarlo en tiempo y forma los escucho quién arranca bueno bueno puedo no sé si vamos yo iba a decir que bueno justamente para cerrar desde mi lado lo que dije hoy la integridad y la coherencia a la hora de comunicar siempre y cuando sepamos escuchar lo más importante creo desde mi punto de vista para ser buenos comunicadores es saber escuchar y hablando un poco de nosotros mismos es saber escucharnos es saber qué es lo que nos está pasando bajar como siempre suelo decir poner el pie arriba de la pelota y levantar la cabeza y ver cuáles son las mejores opciones para dar ese pase que sería para dar ese paso ¿no? bueno yo lo llevo siempre un poco más al tema del deporte si estamos dudando seguramente venga una lesión en la rodilla y esto lo digo por experiencia propia cuando estamos dudando es cuando tenemos que poner ese punto de inflexión ¿no? que viene a ser el tomar una nueva decisión entonces saber escucharnos fundamentalmente para saber dar ese paso con certeza pisar fuerte ¿no? así que creo que desde ese lado uno puede volverse un buen comunicador siempre y cuando esté atento a lo que uno se dice con uno mismo y escuchando siempre al otro también para poder tener ese feedback sí sí Facu totalmente totalmente Gastón los espacios para vincularnos son realmente una maravillosa oportunidad de ampliar nuestro modo de ver y de percibir la vida entonces vuelvo a decir lo que les dije antes que no perdamos la posibilidad de vincularnos con los otros es lo que nos conecta con el mundo porque si no estamos desconectados ah yo estoy en mi espacio cuidándome en mi burbuja sí pero no me conecto con el afuera y si me permitís Mónica una breve que hago comparación con lo que dijo Facu de Ronaldo la comunicación ¿cuál fue Facundo de los periodistas? ¿cuántos millones se perdieron porque él tomó el agua? pero nadie dijo qué bien este hombre cómo se hidrata no nadie lo dijo entonces cuán importante es la comunicación ¿no? o perdón o qué coherente que es qué coherente que es y cómo sostiene con todo su ser ¿no? y qué alineado que está no pero nadie puede ver en el otro lo que no tiene ¿ok? ahí se ve perfectamente claro gracias Mónica bueno yo me despido diciéndoles que aprendamos a conocernos un poco más parémonos al espejo mirémonos por favor mirémonos si no nos gusta lo que miramos entonces escuchemos qué está diciendo mi cuerpo quizás estoy tomando poca agua quizás estoy comiendo demasiada comida chatarra quizás estoy durmiendo con maquillaje escucho mi cuerpo si me duele también qué estoy haciendo estoy mucho en el internet tengo mala postura mi cuerpo me habla todo el tiempo aprendamos a escucharlo y si no por favor tienen a Moni una excelente entrenadora que les va a ayudar a crear su propia vida y ciencia como estamos acá todos nosotros empoderados con lo que nosotros queremos y apasionados entregándoles este conocimiento y esta ayuda que sabemos que es verdadera para todos ustedes porque todos lo hacemos con nuestro ejemplo también muchas gracias y bendiciones para todos gracias a ustedes gracias a ustedes son un equipazo saben que los admiro y los aprecio un montón bueno la palabra de cierre es si les gustó este programa si les gusta lo que decimos si les parece conocimientos muy útiles no dejen de ingresar a www.creadorcuántico.com.ar para aprender más para tener al coach de vida en su casa si ahí van a tener herramientas conocimientos múltiples prácticas y todo de por vida una vez que ustedes lo adquieren ya de ustedes es de por vida con todas las actualizaciones que se van haciendo así que es un esforcito al principio para tener a un coach de vida en su casa de manera permanente los ¿Mórica? sí y nuestro canal de Telegram y el canal de Telegram donde vamos a volver a poner los tips importantes para tener en cuenta del programa de hoy el de Telegram es Ciencia de Vida Online en nuestro Instagram Centro Ciencia de Vida ahí van a poder ver el programa y los tips especiales que vamos a remarcar para que por favor tengan en cuenta así que bueno sin más hasta el próximo jueves gracias equipo gracias a la audiencia nos estamos viendo chao lo dejamos con los chicos de Conexión Piñal Juan Pablo Fede dos grandes que vienen haciendo muy lindos programas así que la otra vez me quedé mirando el programa muy bueno son muy buenos los chicos de Conexión Piñal realmente se los recomendamos así que los dejamos en compañía de ellos gracias chao gracias buenas noches buenas buenas